hola muy buenos días bienvenidos a la semana de física hoy día veremos lo que es energía potencial con el objetivo de analizar y calcular las variables relacionadas con dicha energía potencial también conocida como energía potencial gravitacional por si acaso ok la energía que es la energía bueno es la energía que puede almacenar un cuerpo debido a la posición de este respecto a un punto de referencia es decir vamos a decir que la energía potencial en la energía que almacena un cuerpo respecto a un punto de referencia ya aquí hace referencia de punto referencia bueno el punto referencia va a depender de los de la distancia que va a existir hacia el suelo ya ahí tenemos un gráfico que lo voy a explicar así que lo que nos fuimos primero que todo en esta imagen si los que está en una posición inicial que es la que está acá abajo es decir vamos a decir que está la posición inicial y está la posición final el objeto va a ser trasladado hacia acá para poder hacerlo con nuestra mano tenemos que generalizar una fuerza externa hacia arriba y hacia abajo vamos a tener la fuerza de gravedad del objeto ya es decir vamos a tener dos fuerzas que están actuando acá el objeto va a ser subido hasta acá arriba hasta donde puse la f y va a generar una cosa no va a generar va a adquirir una energía potencial debido a que generamos un trabajo sobre él es decir no es que el objeto de la nada haya adquirido una energía potencial sino que nosotros a través de nuestra fuerza externa que estamos aplicando estamos entregándole energía mediante un trabajo ejercido por la mano ya en este gráfico se puede ver que tanto la energía potencial y la altura son directamente proporcional y son lineales eso debido a que no hay ningún término cuadrático simplemente es mgh masa gravedad altura es súper simple de recordar esa forma ahora para entenderlo mejor vamos a hacer algunos ejercicios en donde vamos a resolver y vamos a calcular energía potencial dice así un caño de montaña rusa de mil kilogramos se encuentra desde el punto 1 hasta perdón se mueve no se encuentra se mueve desde el punto 1 hasta el punto 2 y luego hasta el punto 3 es decir acá está el carro está en el punto 1 se muere el punto 2 y después al punto 3 que está acá abajo letra cuál es la energía potencial gravitacional en los puntos 2 y 3 en relación al punto 1 es decir se considera y cero cero en el cero en el punto 1 0 en el punto 1 eso es súper importante es súper súper importante establecer cuál va a ser nuestro potencial 0 ya es decir vamos a trazar una línea en la cual vamos a decir ok ese va a ser nuestro potencial 0 ya entonces lo que nos están diciendo es de que se mueve del punto 1 al punto 2 al 3 y dicen que nos piden la energía potencial gravitacional en los puntos 2 y en los puntos 3 en En relación al punto 1, es decir, se va a considerar I0 en el punto 1. Ese es el punto 1, entonces, ¿qué debo hacer yo? Trazar una línea en este caso. Bueno, no me va a quedar tan linda esa línea, pero la voy a trazar en este caso y voy a decir de que esto es mi H0. Súper importante. ¿Por qué voy a decir que eso es mi H0? Bueno, porque en ese caso estoy estableciendo, al decir H0, estoy estableciendo que en este caso la energía potencial va a ser igual a 0 en esa línea. Ya, en esa línea que estoy trazando ahí. De ahí hacia arriba la altura va a ser positiva y de ahí hacia abajo va a ser una altura negativa. Por si acaso, es súper importante entender aquello. Por lo tanto, vamos a calcular, vamos a empezar calculando la energía potencial en el punto, ¿qué me dicen? En el punto 2. Ya, energía potencial en el punto 2. Y eso va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura en el punto 2 respecto al punto 1, justamente. Vamos a reemplazar. La masa la conocemos, son 1.000 kg multiplicado por la gravedad. Vamos a considerar gravedad 10 m sobre segundo cuadrado. Y vamos a considerar, ojo, no lo había dicho, gravedad. Es la aceleración por si acaso de gravedad. La vamos a considerar como g simplemente. Y vamos a decir que su módulo es de 10 m sobre segundo cuadrado. ¿Ya? Ok. Y lo vamos a multiplicar ahora por la altura. Ojo. Nos dicen justamente que desde aquí hasta el punto 2. Ya, fíjate bien en este caso. Desde aquí hasta el punto 2 son 10 m. Así que vamos a poner 10 m. Si multiplicamos todo esto. 1.000 por 10 me da 10.000. Por 10 me da 100.000. Por lo tanto esto equivale a 100.000 joules de energía. Recuerda que la energía se mide con joules. Listo. Tengo la energía potencial en el punto 2. Y ahora vamos a calcular la energía potencial respecto al punto 3. Volvemos a reemplazar la masa. Que son 1.000 kg. La masa sigue siendo exactamente la misma. La gravedad sigue siendo exactamente la misma. 10 m sobre segundo cuadrado. Multiplicado por la altura. La altura va hacia abajo. En este caso. Va hacia abajo. Así que van a ser menos 15 m. Entonces vendría siendo menos 15 m. Si yo multiplico. 10 por 1.000. Me da 10.000. Y por 15 me da 150.000. Por lo tanto estos son menos 150.000 joules de energía. Potencial. Tiene una energía potencial negativa. Y eso tiene que ver porque está en el potencial que yo definí hacia abajo. ¿Ya? Potencial de aquí hacia arriba potencial positivo. Y de aquí hacia abajo potencial negativo. ¿Ya? Es decir. En este caso. El objeto. En cierta forma está excediendo. Tiene un déficit de energía. Ya respecto al potencial cero. Entonces. Líctor. Letra B. ¿Cuál es el cambio en la energía potencial cuando el carro va desde el punto 2 hasta el punto 3? Ok. Eso es el trabajo básicamente. Cuando hablamos de cambio vamos a hablar de variación. Variación de energía potencial. Siempre es final menos inicial. Entonces el punto 3 va a ser el fin y el punto 2 va a ser el inicio. Siempre debo definirlo así. Final viene después que el inicio. Evidentemente. Entonces la energía potencial final. Si te das cuenta. Ya. La energía potencial final va a ser la del punto 3. Energía potencial 3 menos energía potencial 2. La energía potencial 3. Ya en este caso son menos 150.000 joules. Y la energía potencial 2 son 100.000 joules. ¿Por qué le puse un menos? Porque acá dice que es una recta. No es que estoy diciendo que el 100.000 era negativo. Sino que el 100.000 era positivo. ¿Ya? Ok. Entonces la variación de la energía potencial. Desde el punto 2 hacia el punto 3. Vendría siendo menos 250.000 joules de energía. ¿Listo? Ahí está resuelta la letra B. Y letra C. Repita los incisos A y B. Pero ahora tome como punto referencia. Y cero el punto 3. Es decir. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? De que mi potencial cero. Mi potencial cero. Lo voy a correr. ¿Ya? Y lo voy a correr. Acá. Se me quebró la flecha. Es decir. Mi potencial cero va a ser ese que está acá. Vamos a borrar esto que hice aquí. Y esto que tengo acá. Entonces. Ahora el potencial cero está en la línea 3. En el punto 3. Entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular la energía potencial del punto 2. Energía potencial del punto 2. Va a ser la masa. Por la gravedad. Por la altura. Voy a escribir la fórmula por si lo habías olvidado. La masa son 1000 kilogramos. Eso lo sabemos. La gravedad son 10 metros sobre segundo cuadrado. Y la altura. Ojo. Fíjate bien. Desde el punto 3 hasta el punto 2 tengo 15 y 10 metros. Por lo tanto tengo un total de 25 metros. ¿Ya? Por 25 metros. Por lo tanto en este caso al multiplicar todo esto me va a dar 250.000 joules. Y la energía potencial. En el punto 3. Va a ser los 1000 kilogramos. Multiplicado por la aceleración. Que son 10 metros sobre segundo cuadrado. Multiplicado por la altura. Pero fíjate. Ahora el potencial 3 está justo aquí. ¿Cuál es la altura al llegar al punto 3? Si en el potencial 3 defino altura y potencial 0. Bueno. Es 0. Y justamente en ese punto el potencial es 0. Así que esto me da 0 joules. Y eso debido a que 1000 por 10 por 0 es 0. Por lo tanto. Si yo calculo ahora la variación de energía potencial. La variación de energía potencial. Voy a obtener final que es 0 menos inicial. Ya. Siempre final menos inicial. Por lo tanto tuve una variación. En este caso de menos 250.000 joules. Es decir. ¿Qué ocurre? Que el objeto. En este caso perdió 250.000 joules de energía. Porque tenía 250.000. Y cuando llegó al punto 3. Perdió. Y llegó con 0. Entonces la variación es menos 250.000 joules. Y es la misma variación que está arriba. Fíjate bien. Ocurre que. El trabajo. O la variación de energía potencial. No va a depender de nuestro sistema de referencia. Por si acaso. Va a ser independiente del sistema de referencia. La energía potencial en sí. Inicial y final. Sí. Va a depender. Pero el trabajo no. Nos dio exactamente el mismo trabajo. ¿Ya? Ok. Espero que hayas entendido lo que es energía potencial. Cómo se calcula. Y bajo qué contexto la vamos a ver. Porque vamos a hacer más ejercicios más adelante. Nos vemos. Chau chau. 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 Gracias.